La tarjeta. Claro que sí. Se le llama comúnmente a nuestra productora que tiene unos cuantos años, ya dice fichines. No, no, que es la misma edad que la mía. Le dice fichines, yo también le decía. Ahora es tu tarjeta. Pero los chicos no saben lo que son. Después se implementó la tarjeta. Que no saben lo que son las fichas. Igual no todos empezaban con eso. Esa es la época de Playland. Había muy buenos que no empezaban con eso. Hay algunos que no son de marca. Que eran más barriales. De marca, pero que están muy... Claro, más barriales. Eso es una mentira. Lo que tiene Mauchi es una mentira. El Mar del Plata, Mauchi, ¿a dónde estás, Mauchi? Estamos en un local de juegos de la peatonal. No es el que empieza con ese. Este se llama... Están sacando fotos. Pará, pará. A Mugar. Estamos teniendo esas máquinas. Ahora recacomodamos el audio. Pará que nos sacamos una foto. Nos sacamos una foto. No lo escuchamos. ¿No te escuchas, chicos? No te estamos escuchando. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Ahí está. Es una clase de juegos. Ahora sí. Porque el día está nublado. Sí. Y nos vamos a sacar una foto con Dieguito. Vení, ponemos la cabina acá. ¿Con quién? Con el cámara. Con nuestro compañero. Con Dieguito, nuestro camarero. Ah, me encanta ese. ¿Cuánto sale? Sí, a ver. ¿Cuánto sale? No, no sé. Tenemos la tarjeta mágica. Ve que son tarjetas. Claro. 3,50 dice seleccionado. Vení, vení. Ahí está, ahí está. A ver. Esta está de mal los casamientos, ¿viste? Sí, ponés también. Yo lo puse. Dale, todo que sí. A ver. Aniversario, sí, todo que sí. Pongamos todo que sí. La primera foto. Ahí está. Mire la cámara, dice. Looker. Está un poquito cerca. No, chiquete para ver la cara. Ahí está. Hay que poner cara, hay que poner alguna cara graciosa. Claro. Ahí va otra, ahí va otra. Sí. Muy bien. Son como cuatro. Son como cuatro. No hay ningún elemento gracioso, sombrero, nada por usar. ¿Cuántas fotos? Son 27 fotos. Hasta acá ya vamos. Está bien igual. Está lindo. No, tres, tres, cuatro. Ahí está. Bueno, y ahora, ¿a dónde sale? A ver. Son instantáneas. Claro. Ahí te la imprime. Ahora. Abajo del asiento. De algún lado debe salir. Abajo del asiento, dice. Abajo del asiento. Como el salvavidas en el avión. Ahí está, me parece. Me parece que te las mandan por WhatsApp. Sí. No. No, 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 no. Tiene que estar ahí. Abajo del asiento. Debajo del asiento, dice. Ahí. Pasa que. Foto ya aquí dice. Ahí está, acá ya salió. Ahí está, ahí está. Ahí salió. ¿Ves cómo salió? A ver. Divinas, eh. Divinas, sí. La verdad. Sobre todo porque se te ve la cara. En las cuatro. Muy logrado, eh. Todo. Ahí se ve mucho humo. La cuarta. La cuarta es tremenda. La cuarta foto, Mauche, tremenda. Tremenda. Fotón, eh. Gran recuerdo. Y ahí está el tejo, el tejo. Sí, no es tan barato el juego, quiero decir, eh. ¿No? No. A ver, ¿un tejo cuánto está el tejo? No. Hay promos, hay promos igual. El tejo está, yo te digo, quedate que lo adito. 150. Tejo está dos. Dos. 200 pesos el tejo. Ah, vete. No me parece tan caro, ¿eh? 200 pesos. No, si jugás cinco o seis juegos, ¿cuánto? 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 ¿Es por tiempo o es por fichitas? ¿El tejo es por tiempo? No, es por fichitas, es por juego. Claro. Este es un tejo especial porque tiene, mirá, no es el tradicional recto, es distinto. Está buenísimo, está buenísimo. Claro, exactamente. Y Diego está jugando en serio, por eso la cámara acaba de llevar. Está bueno, está bueno. Está muy bueno. Está bueno. Es divertido el tejo. Igual. ¿Tiene auto para poder manejar auto ahí o no? Sí. Porque esos son los que más salen, los que los chicos... Daitona, ¿no? Daitona. El Daitona que podías correr de a ocho, ¿de acuerdo? O ese auto, más para niños. El Daitona acá no está porque este lugar de juegos es más que nada con juegos más modernos, podríamos decir. Entonces son un poquito más... Daitona que va. Son distintos, son más luminosos. Mirá, no, 98. Igual te digo, ¿Datona? No sé. ¿Ese cuánto sale, Adri? ¿Ese vale? Dos y dos cincuenta. ¿Cuánto? Micrófono. Micrófono. ¿Cuánto? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Bueno, por eso digo, vos vas con dos chicos. Sí. Hagamos el promedio base, ¿no? Dos chicos. Y tenés que darle jugar, ¿cuánto? Dos horas. Una hora, dos. No, no. Tenés que ir dos horas. No, no. Prefiero ponerme una carpa en la playa y no... Pará, le cargas 300 pesos en la tarjeta, listo. Pará, pará. Un juego. Pero una hora tenés que... De un juego, de un juego. Un juego es más que nada. Pará. Si vas, especialmente, una hora tenés que aguantar. Mil pesos. Deberiarlo una hora. Lo que le puede decir a los chicos es... Más o menos tengo que hablar que hay que ir a una casa de juegos con 2.500 pesos, 3.000 pesos para estar un buen rato con los chicos. Y sí, una hora... Igualmente, si cargas 2.000, 3.000 pesos, te dan una promo. Te dan promo y te recargan un poquito más. Tenés dos pibes, un 6. Entonces, venís con 3.000 pesos, te recargan 1.500 pesos de regalo aproximadamente. Y con eso jugás. Con 4.000 pesos, jugás un buen rato con los chicos. Y las promociones, ¿cuáles son? Hay que ser inteligente. Mirá, las promociones siempre hay con carga. Acá en este local, al lado tienen un restaurante, entonces también, con algunas promos. Quizás después de almorzar o cenar ahí, te dan un plus de 500 pesos, por ejemplo. Depende el día, depende también la promo que tengan activa. Pero siempre con, a ver, cargando 3.000 pesos, te dan una promoción, te regalan 1.000. Entonces, terminás jugando por 4.000 pesos y es un rato más. Y bueno, pero hay que saber elegir los juegos. Hay muchos, hay algunos que están muy buenos, otros que quizás gastás un poco más. Por ejemplo, antes de salir al aire, Dieguito estaba intentando sacar un dron de una máquina. Y gastamos como 6 fichas en un dron, que era muy difícil. Pero bueno, acá el jueguito de los autos tiene uno y después, bueno, todo lo que es Jurassic Park.